Estaba una cajita negra, sí, era el anillo de compromiso. No hay que agradecerle su apoyo y su apoyo. Nunca pierdan la esperanza y la fe. Definitivamente la esperanza es lo último que se debe de perder. El mundo del espectáculo mexicano festejó a lo grande la noticia de la boda de la periodista Mara Patricia Castañeda y el empresario Iván Martínez Urbina. Aunque es importante mencionar que esta unión civil no ocurrió recientemente, recientemente se mantuvo en un gran secreto ya que esta sucedió el 30 de abril. Pero ahora las fotografías e imágenes del momento están circulando ya por todo el internet. Toda la vida siempre hay un inicio. Quizá el que nunca pensamos, el que nunca vivimos. El primero en compartir la imagen donde ambos se ven extremadamente felices posando. Mientras se abrazan y nos muestran esos nuevos anillos de matrimonio, fue Iván. A pesar de no poner un pie de foto con una gran descripción, él colocó un emoji del corazón, el cual dice más que mil palabras. De la misma manera, Mara Patricia Castañeda contestó. En dicha publicación, compañeros de la televisora de San Ángel reaccionaron alegremente ante esta noticia. Igual me le declaré. Mara también sorprendida por el detalle me dijo. De igual manera, Televisa, quien es la casa de Mara Patricia Castañeda, compartió en su cuenta oficial de Instagram un muy emotivo mensaje para los recién casados. De igual manera, contaron uno que otro detalle acerca de su unión civil. Con esto, Televisa demuestra un apoyo incondicional para Mara Patricia. Aunque sí se ha mencionado que en el pasado, con los ejecutivos, hubo uno que otro roce. En Tulum, Quintana Roo, donde recibí la muestra de que nuestra relación estaba en otro punto. A través de su cuenta oficial, Televisa Espectáculos mencionó. Televisa Espectáculos comparte y se une la felicidad de Mara Castañeda e Iván Martínez. Cinco años de novios y dos de compromiso. Una unión para toda la vida, desde el 30 de abril de 2022. Muchas felicidades. Escuchamos los consejos de nuestras hermanas y también a nuestro corazón. Rápidamente, los usuarios llenaron este mensaje de muchísimas felicitaciones y mensajes de buena vibra para Mara e Iván. Y es que su unión civil se mantuvo en completo secreto. Por lo que al sacar este mensaje y las imágenes, todos nos quedamos muy sorprendidos. Lo que ya deseábamos era estar legalmente constituidos como una familia. En las diferentes imágenes y videos que ya están circulando por todo el internet, podemos ver a Mara con un traje sastre color marfil y un ramo de flores blancas y rosas. De igual manera, ella se peinó con un tocado en el cabello y una enorme sonrisa que nos demuestra que está más feliz que nunca. A su lado podemos ver a Iván Martínez, su ahora esposo, quien aparece con un sencillo atuendo, saco negro y playera blanca, luciendo también extremadamente feliz. Cuatro testigos, cuatro cómplices y hoy las dos familias juntas. Desde el verano del 2020, Iván Martínez le propuso matrimonio a Mara Patricia Castañeda. Durante una velada súper romántica en Tulum, Quintana Roo. Debido a toda la situación actual que estamos viviendo aún en el mundo, la boda se pospuso, pero la periodista ya nos había mencionado en varias ocasiones que anhelaba que llegara el momento perfecto para unir su vida con Iván para siempre. Es importante recordar que esta es la segunda boda de la periodista. La primera vez Mara Patricia Castañeda se casó con Vicente Fernández Jr. Después de siete años de vida en común, en el 2015 ambos anunciaron su divorcio. A pesar de eso, ambos continúan con una bella amistad. Y es que incluso la periodista aún convive con la familia Fernández. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.